¡Hola a todos y buenos días, tardes o noches! Ahora que les traigo la colección completa de los panditas Point Point disfrazados de la Liga de la Justicia, héroes y villanos. Y bien, en este video les mostraré los 8 panditas disfrazados de la Liga de la Justicia, héroes y villanos que salieron en los panditas Point Point en el año 2015 y 2016. Y si, fueron 8 panditas diferentes disfrazados de héroes y villanos. Y fue muy sencillo en conseguir la colección. Bien, empezaré primero con los panditas disfrazados de héroes. El primero será Flash. Estos salieron en el 2015. Siguiente, Batman. Tercero, Superman. Ça va a ser un an! ¡Wow! ¡No,キ! Siguiente, La Mujer Maravilla Ahora los panditas disfrazados de villanos, la primera será Gatubela Siguiente, El Guasón Estos salieron en el 2016 La siguiente, Harley Quinn Siguiente, El Guasón El último, Lex Luthor Siguiente, El Guasón Y esos fueron los panditas Point Point disfrazados de la Liga de la Justicia, héroes y villanos, 2015 y 2016 La Mujer Maravilla Ya se está terminando el video, comenten, suscríbanse a mi canal, denle me gusta, adiós, hasta la próxima